El que de mar se muere El que de mar se muere Ya lo que iba a dar lo di Y fíjate si ha brevado Que aunque busco no he encontrado A quien me supere a mí El que de mar se muere El que de mar se muere Unos hablan por hablar Y otros callan por callar Pero yo sé que los hay Que cantan por no llorar El que de mar se muere 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 Yo busco quien me supere Yo busco quien me supere El que de mar se muere El que de mar se muere El que de mar se lo que yo he dado Se muere, se muere, se muere, se muere El que de mar se muere A mí no hay quien me supere Y el que lo intente se muere El que de mar se muere El que de mar se muere La sonora y milta silva El que de mar se muere 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 A mí no hay quien me escupere, y el que lo trate se muere El que le ama, se muere, el que le ama, se muere